¿Qué? Llama a la policía. Cuando se va a tomar a la policía. En un nuevo escándalo es involucrado el ex gobernador de ICA, Roy García Segura, a quien se le acusa de haber agredido en aparente estado de ebriedad a dos efectivos de la policía. La presencia de los agentes del orden al Hostel Garchetti se produjo luego que su pareja, Fiorella Braga Ribeiro, hace la denuncia del encierro de su pequeño de 10 años en una de las habitaciones. En el momento de la intervención surgió el enfrentamiento por parte de quienes oponían resistencia a la autoridad, constituyéndose en un acto de violencia. Transcurrido los minutos y dada la situación, llegaron los refuerzos a solicitud del suboficial Diego Acosta, quien tuvo que realizar disparos al aire para disuadir a los individuos y proteger su integridad. Policía, yo te he dicho que con la puestación de los niños. No, maestro, ya. Me llamen para yo venir con mi hijo. ¿Mio? ¿Ahí hay un maestro? ¿Qué causa? ¿Qué está firmando? ¿Qué está firmando? ¿Qué firmas? ¿Qué firmas? ¿Qué firmas? Apaga entonces, picholo. Apaga y vamos a realizar esto. Ahí lo más. Vamos. ¿Estás firmando? ¡P*****! Ahí lo más. Ahí lo más. Señora, señora. Oye, ahora hay una mano. Ya, ya fíjame. ¿El señor tiene que entrar? ¿El señor? ¿Mi técnico? Sucial, que no entra el señor. Jajaja, a ella. ¿Qué mía quiere? Jorge. ¿Qué mía quiere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oye, oye, oye. Señora. A ver, ¿señor puede grabar? ¿Qué? ¿Dile que va a la espitala? ¿Señor? ¿Dile que va a la espitala? ¿Vamos a ir su vehículo ahí? ¿Señor? ¿Ya que vengas tú? ¿Que vengas tú? ¿La presa? ¿Ya vengas la presa? Ya, ya, que vengas la presa. ¡Ah! 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 Señor Roy, vamos a... A ver, cinco minutos. ¡Deja! Cinco minutos. Vamos a resucionar. Ya, porque... ¿Señor Roy, no, señor? ¿Lo vas a poder decir o no? ¿Señor Roy, no, señor? ¿Señor Roy, por favor? ¡Por favor! ¡Mis especial! ¿Señor Roy, por favor? Ya, ya. Señor Roy, por favor. Ya, ya. ¡Señor Roy, por favor! ¡Ya, ya! ¡Señor Roy, suñor! ¿Ya se le ha explicado? ¿No entiende? ¿Ya se le ha explicado? ¿No entiende? ¡Señor Roy, suñor oczywiście! ¡Señor Roy, suñor! ¡Señor Roy, suñor! Terrible. Hay que precisar que Roy García fue intervenido en estado etílico en agosto del 2015 por realizar desmanes en un restaurante bajo las mismas condiciones, lo que motivó su destitución inmediata del cargo de gobernador regional. Gracias por ver el video.